¡Oh, no! ¡No soy yo! ¿Qué pasa, camarada? Tú no me puedes ganar porque tú no estás en nada Así que cuéntame, que carré, contrapincho lo que dice mi camarada Esto es trap contra mi camarada La primera plaza de toros que no se gana con clavadas Tú para clavos, por eso te arrepiento Bueno, yo te gano, mucho triple tempo, por eso te arrepiento El chifre de Abilí, del Jack, pagoza de conocimiento Por eso, manito, que arrepiento Por eso que yo tengo talento ¿Ves cómo va a ser un doble tempo? David, este es el mayor ejemplo Hoy no me lees talento, esto es trap con argumento Y conservese que entrada, eso es salida por el talento Entonces dime, ¿qué te pasa? Ve que pa' tu casa te mando y muerto Porque tengo un cierto sentido y estoy viendo aquí a un puerto No te gano porque acierto Tú no ganas porque es cierto No puedes sonar como yo porque esto no lo hacen, siento Yo soy como leónidad y eso es cierto A ti te apoyan todos, yo estoy contra 300 Tú no estás con 300 Cállate en la boca porque tengo argumentos Por eso que te arrepiento Por eso que te arrepiento De mamá, mamá, sí, a tu talento Eso es lo que pasa con el estúpido Que no me gana, esto es fluidez Esto es trap, tú y te sientes un pez Porque a la firme, mala fluidez Yo soy de ellos que te van a partir Tú que me vas a lesito, mi ser fecha es fluir Tu frío es peor que Jair Así que hijo de puta, yo sé que te va a partir Nada, nada, tú nunca me ganas Porque te juro, mano, que te quedas pobre Que te tiene el sexto sentido Yo para ganar utilizo el doble No utiliza aquí el doble Porque yo te voy a ganar porque es pobre Tú eres oro, yo soy diamante Luego de esto, viste a los pobres Entonces este rapper yo lo desfliego Obvio que soy un pez Empecerá incluso círculo de fuego Ves que estoy en el plástico Pero hace ratico le gano al ego Ves que te puede que es drástico Cuando yo al vidrio golpeo y te pego Viste que tú eres muy bueno Pero no puedes ganarme este rapero Te voy a echar nivel en la cara Pa' que ni veas como te pego ¡Tiempo!